No sé cómo te digo, que yo quiero comerte entera Pero no lo consigo, de pa' na' que me mata la espera Si llevo tiempo buscándote, quedó grabada la última vez Te vio en el fondo de la botella, que llevo tiempo pensándote Así que pídete un trago, deja la botella y yo la pago Hacelo aquí, déjalo en visto, ahora soy gente de visto No sé lo que yo hago, así que pídete un trago Deja la botella y yo la pago Hacelo aquí, déjalo en visto, que ahora yo soy gente de visto Hacelo aquí, déjalo en visto, y después hacemos lo que tú quieras Contigo yo me atrevo a hacer lo que era El cardillo me hizo adicto, a la divina y a la supera Es que la nena es que ahí no coge la acera Y le gusta el peligro y cuando nos fugamos Te espero en la ventana y ya nos vamos Olvídate de tu ex y de tu hermano Saben que cualquier juega nos enreamos Si es que salto algún reclamo, cuando nos vean dándolo en la mano Así que pídete un trago, deja la botella y yo la pago Hacelo aquí, déjalo en visto, ahora soy gente de visto No sé lo que yo hago Así que pídete un trago, deja la botella y yo la pago Hacelo aquí, déjalo en visto, que ahora yo soy gente de visto Unos tragos y después nos vamos por ahí Corte peligroso, aflo con Ian Clay Si además los conocemos de la high Dile quién soy pa' que sepa tu ma' Y el mismo de antes en otro side Y aunque cambien las converse por una niña Y pídete un trago y que dejes la botella Olvídate de ese elogí Mientras yo me olvido de ella, esta noche es de Hollywood Vamos a ver las estrellas, no sé cómo se elogí Que pido sin dejar huella Es que me tiene loco, adicto volando en un blonde mar Y ella se roba la movie cuando llega a todos los parties Le gustan los malientes, fina como un Ferrari Y está dura y está joya, no sale con estos Larry No sé cómo te digo Que yo quiero comerte entera Pero no lo consigo De pa' nada que me mata la espera Así que pídete un trago Deja la botella y yo la pago Hacelo aquí, déjalo en visto Ahora soy gente de visto Así que pídete un trago Así que pídete un trago Deja la botella y yo la pago Hacelo aquí, déjalo en visto Que ahora yo soy gente de visto Oh, oh, oh Yeah, yeah Nacho el favorito Nacho el favorito Dímelo ángel Estamos sonando Tamo matando Yeah Trip Music Yeah Yeah En los controles Así que a ti le he cantado